Hola, bienvenidos al podcast número 19 de cómics. Yo soy Héctor. Yo soy Héctor y quédense porque les vamos a dar un recuento de todas aquellas películas que no han sido de Marvel Studios, pero que cuentan con escenas contra el video. En el 2008, al final de Iron Man, recuerdo que estábamos ya todos pasando el cine y todo, y en esto vemos que ya hay a Nick Fury, y dice, Benzart, usted es parte de un universo muy grande, ¿ha escuchado de la iniciativa Avengers? El mundo valió mal, sí. Para empezar nos dijeron que iba a haber una película de los jugadores, bla, 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 pero también le dio porque ahora cada película que vamos al cine esperamos que tenga una escena al final de dos créditos. Ajá. Y es frustrante porque a veces vas al cine y no la hay, no la hay, o la hay y eso es lo verano. ¿Mugrero? Claro. Pero el día de hoy aquí en cómics queremos hacer algo útero. Queremos hablar de aquellas películas antes del video, la mayoría de ellas, incluso algunas posteriores, pero que cuentan con esas escenas por créditos. ¿Por qué hacemos esto? Hay mucha gente que aún piensa que las escenas por créditos se las vemos a Marvel Studios. Y es a quien más, a más, bueno, mejores resultados se le ha dado, ¿no? Pero no han sido ni las primeras, ni las únicas, ni serán las últimas. Exactamente. ¿No? Bueno, empezamos de una vez este recuento de películas de Marvel Studios, pero que tienen otro. Empezamos con una de la década de los ochentas que a mí lo personal no me gustó. A nadie le gustó. Es un héroe con el que yo crecí. Yo tenía mis juguetes, yo veía la serie, bla, 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 bla. Tenías el castillo, ¿no? El castillo de Grayskull. Estamos hablando de He-Man, la película de los Amos del Universo, donde en la batalla final, recordemos que está en el castillo de Grayskull, está peleando He-Man contra Esqueletor, obviamente, y pues cae al vacío Esqueletor. Pero supuestamente es un pozo, es un fondo. Muerte de princesa de Disney. Exactamente. Cuando se mueren los villanos de Disney. Exacto. Pero bueno, nos encontramos con que después de las escenas de los créditos, nos sale una escena donde el escritor sale del agua y dice, a FIFA. Prácticamente una copia de Terminator, entonces, bueno, eso nos daba pie o nos daba pensar de que fue a ver una copia. De continuación, que afortunadamente no llegó, pero de pronto tendremos. Un reboot. Claro. Otra que sigue y que la conocí gracias a Arthur y que está genial, es La Maldición de Chucky. Sí. No recuerdo qué número de película va en Chucky. Ah, está en la 17. 37 o 25, no recordamos. Pero bueno, esta escena por créditos no tiene mucho que ver con la película, con todo lo que presentó la película, pero sí tiene que ver con toda la serie. Vemos al final, nombre que abre una puerta. Un hombre como uno de los 30 más o menos años, recoge un paquete que le acaba de llegar, resulta que obviamente lo mete a su casa, lo deja en su mesa, y de repente abre el paquete, sale un cuchillo y obviamente sabemos que es Chucky, está dentro de ese paquete. Mientras sale de la caja podemos ver un paneo de algunas fotografías que nos hacen entender de que esa persona que recibió el paquete de ese hombre de 30 y tantos es Andy. El protagonista de las primeras. Exactamente, ya ha crecido y todo, ya ha todo. Me encantó esa escena porque al final, si Chucky quería matar o adentrarse otra vez al cuerpo de Andy, pues Andy es un niño y sabe lo que le espera. Y ahí dejan. Sí, lo están viendo en este momento realmente. Genial. Y digan si no es genial. Es un fabuloso cierre. Digo, no sabemos si ya tantas veces lo han matado a Chucky. Y ha regresado, pero esperemos que esta escena la detenga. Es un buen cierre, para mí. Muy, muy bien. Me apetece que no esté tan chida porque la película es tan chida. Chicas 2, recordemos que a Red Mist, el hombre fucker, lo tiran a un pozo, a un tanque donde está un tiburón, no sabemos qué pasa después, viene al final de la película, dejan a la casa, que se va a ver. Y la escena, al final de los créditos, de Red Mist, pobre vive, pero que el tiburón le cortó las piernas, y ahora está tratando de tomar agua. Muchas escenas de la película, un vil intento de hacer comedia. Y escena que nos recuerda mucho a otra escena de los créditos, de Dark Dead. ¿Verdad? Cuando Bullseye también aparece en un hospital, todo vendado, muy al estilo de el hombre fucker, como en este, como la de Chicas 2, donde no se puede mover, pero está siendo molestado por una mosca. Y cómo lo hace, no sabemos, pero con la boca toma una jeringa y da justo en el blanco. Va para matar a esa mosca. Ya nos quiere decir esto, que el villano quedó vivo, y es posible. La secuela es la secuela que tampoco se hizo. En otra escena de los créditos, de también otra película muy mala, vemos a de Nerve, que es el villano. Green Lantern. Green Lantern. Vemos que Néstor, que en la primera película de Green Lantern, todavía es de Cuerna Verde, durante toda la película, vemos que aboga por utilizar el poder del color amarillo, que es el color del miedo, y hasta el final vemos que toma el anillo que se dice que existía, y lo vemos que se convierte ya en la personalización cuando se ve en el cómic, porque nos da a entender que podría haber una secuela donde él sería el villano, pero no hubo ese secuelo. Otra película, también de Warner, es Constantin. Una película que si bien no recaudó mucho, al menos a mí sí me gustó. A mí me agradó. A mí me agradó. Muchos ponen el pretexto de que Keanu Reeves es muy plano, pero realmente a mí sí me gustó como John Constantine. Para empezar, Keanu Reeves es niño, y dije, boom, Green. Sí, claramente sí me gustó. Recordemos que en esa película sale un joven, Shia Levo. Muy joven. Muy, muy joven. Es el que intenta ser el aprendiz de John Constantine, es decir, que maneja el taxi que lo está llevando a sus trabajos. Exacto. Y pues en la batalla final entre Gabriel y Constantin, Gabriel Omar, exactamente lo mata. Aplaudí a esa escena, digo, mi Shia nunca me agradó. Lo rebota en el techo, lo rebota en el suelo y murió. La escena postreditos es cuando Constantine va al cementerio a ver la tumba de su personaje. Recordemos que Constantine deja de fumar y deja de fumar en el final de la película. Está bien chido porque llega y pone el encendedor en el tipo que tiene en la lápida, camina y en eso vemos que David A. Lovebox llega como Ángel, ¿verdad? Exacto. No sabemos si Ángel del Bien o Ángel del Mal porque tiene unos ojos con perregros, pero pues bueno. Y se va. Me acuerdo que también creo que está en la Racer White. Esa no recuerdo. Hubo como dos, tres tomas. Está muy interesante. Otra película que también tiene una escena postreditos es X-Men, la última talla. La primera que vemos es... Constantine no. No, Constantine no, pero de ahí en más... No, no, no. Gracias a Dios no. Bueno, en la última batalla de los X-Men la primera escena que vemos al final es la de Magneto donde empieza a mover el peón del caballero Adres, lo que se va a entender que va a recuperar sus poderes, pero una de las cosas que mató X-Men aparte de próximas secuelas de este director fue a Javier. Y Javier al principio nos muestra de que hay un hombre que tiene un cuerpo cerebral y que... y ese hombre aparece al final en el cuerpo de ese hombre. Resulta que como que mete tipo de en el cuerpo de ese hombre y le da un tusto mortal a Juan de Mastager y ya es todo lo que importa porque luego ya en la de Wolverine vamos a ver que es otra cosa completamente diferente y que ya regresó entre los muertos. Lo que nunca te digo que si tuviste la capacidad de regresar entre los muertos ¿por qué no agarraste un cuerpo que pudiera caminar? La regresaste con silla de ruedas. No entendí. Pues es que la verdad la verdad o sea tenía esa capacidad si tenías el poder y yo estoy igual. Es una película de cómic otra película de cómic otra película de los X-Men otra película mala que también tiene la final Wolverine y esto tiene que ver con Deadpool Exactamente ya recordemos que en la batalla final están peleando Deadpool que está Inventable y está Wolverine y pues bueno le cortan la cabeza a Deadpool que es la única manera supuestamente de acabar con él ya te recuerdo recordemos que tenía los poderes de no sé cuántos mutantes incluidos Cyclops con esos rayos garantizaba que iba a ganar le cortan la cabeza la cabeza cae dentro del tractor lo destruye por completo y pues al final vemos donde la cabeza cuerpo abre los ojos y vuelve a entender que iba a haber una nueva película la cual si viene no sabemos si va a tener relación con Origin Wolverine aunque Wolverine parece ser que si va a salir entonces si va a tener como bonus final una escena que no apareció en la película pero si se grabó estaba pensada más o menos que pudiera servir como escena final es de la película The Wolverine la me gustó mucho y si Jackman porque es Mangle y es esta escena donde al final se despide de su novia se sube al avión y se va a ir no sabemos dónde y está bien padre porque en la película del final quedó de que nomás se va el pero en esta le dice ¿sabes qué? aquí se manda un regalo tú sabrás para qué lo abre es lo que vemos el amarillo con negro no recuerdo en la escena original cuál quedó ¿era una espada? no recuerdo no le da nada no ve nada parece que ok 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 pero aquí abre ve el traje amarillo con negro se me hizo un buen detalle pero la verdad no se hubiera visto por el carácter que le hemos visto a Jackman en las películas dudo que le quede o que incluso quisiera ponerse el traje amarillo cualquiera se vería ridículo ya lo dijo Cyclops en la primera película de los X-Men ¿qué prefieres? expande amarillo exacto o sea no no está chido si está bien que nos gusten los cómics no 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 verlo tal cual con las mallas amarillas en cine creo que le restaría mucho público definitivamente ¿de qué otras películas acuerdan que tengan escenas al final de los créditos? díganos coméntenlos denle like y compartan este video y los esperamos en nuestro episodio próximo doctor chau chau